Vamos a reparar la fuente de alimentación de un PC. Como vemos ya no tiene la tapa. Para comprobarla lo enchufamos, puenteamos este cable de aquí. Hacemos un puente entre el cable verde y cualquiera de los negros. Conectamos, vamos a encender y vemos que el ventilador no anda. Entonces vamos a quitar ahora esta placa con estos tornillos de aquí. Y lo vamos a comprobar. Podemos comprobar ya a simple vista que tiene unos condensadores un poquito agombados. No se ven ahora así muy bien. Pero os enseño. Entonces vamos a proceder a quitar la placa. Bueno, una vez que tenemos la placa afuera, vamos a localizar los condensadores. Este, por ejemplo, que tiene la cabeza agombada. Este de aquí también. Entonces vamos a localizarlos en la parte de abajo. Localizar los pines que son. Y lo desoldamos. Y lo sacamos para sustituir. Bueno, una vez localizado y desoldado, lo sacamos. Y vemos que tiene la cabecita un poco agombada. Eso es síntoma de que está estropeado y hay que sustituirlo. Bueno, y ahora hay que fijarse también que como ven tiene polaridad. Pues esa polaridad hay que respetarla al meter el condensador nuevo. Bueno, aquí tenemos el condensador. Es 2200 microfaradios y 16 voltios. Que es distinto a este otro que es 2200 y 6,3 voltios. Pero es igual, lo que hay que respetar es la capacidad de 2200. El voltaje, si es de más, pues casi que hasta le favorece. Así que nada, vamos a introducirlo ahí mismo. Respetando esa polaridad. Que donde tiene esas rayitas blancas, ese es el lado negativo. O sea, que hay que poner ese lado hacia ahí. Bien, vamos a soldarlo. Bueno, una vez puesto en el sitio, vamos ahora a desoldar. Este de aquí que también está bombado. Y este de aquí. Y ese también. Vamos a sustituir estos tres. Y después probamos a ver si no tiene nada más. Bueno, ya sabéis cómo es. Hay que localizarlos por la parte de abajo. Localizarlos. Un pin de estos. Esto es ver por dónde viene. Y con el soldador de estaño, puedes desoldarlo. Venga, vamos allá. Bueno, hemos sacado otro para sustituir. Y como puedes ver, el de color negro. Se ve muy bien ahora. Ahí está. Es el que está estropeado. Y te puedes fijar en la parte de arriba. El aluminio interno está un poquito abombado. Eso es que está estropeado. Y el otro es de 1000 microfaradios, 16 voltios. Ahí está. Y el estropeado es de 10 voltios. Pero bueno, eso no importa. Lo que hay que respetar es la capacidad de 1000 microfaradios. Bueno, y entonces vamos ahora a introducirlo ahí. En ese sitio. Respetando la polaridad. Negativa. Y la positiva. Vamos allá. Una vez sustituidos los condensadores defectuosos. Defectuosos a simple vista. Pues, bueno, cuando dije respetar la misma calidad. La capacidad. Pero el voltaje no importa. Pues claro. El voltaje no importa siempre y cuando. Sea superior al que tenía. Entonces eso. Una vez hecho eso y puenteado antes de atornillarlo. Por si hay que hacer alguna modificación más o algo. Pues, nada. Una vez puenteado. Encendemos aquí. Y una vez que está encendido. Vemos. Bien. Funciona. Entonces ahora, cuando funciona, pues entonces lo que hacemos es comprobar el voltaje de las salidas. Entonces ahora lo apagamos. Lo apagamos aquí. Lo apagado. Y nada. Vamos a comprobar que en las salidas funciona el voltaje correcto. Y listo. A montarlo. Una vez preparado, antes de montarlo, probamos que entre la masa. Cualquiera. Cualquiera de las masas. Y uno de los rojos, por ejemplo. Pues nos tiene que dar eso. Cinco voltios. Vale. Y entre la masa. Y uno de los amarillos. Nos tiene que dar los doce voltios. Vamos ahí. Una masa. Y uno de los amarillos. Nos tiene que dar doce voltios. Y así comprobamos que la fuente está correctamente. Bueno. Y hasta ahí todo. Espero que os sirva de ayuda. Gracias.